La pala de Shovel Knight. Con la salida del crossover de Shovel Knight, parte del segundo crossover en Dead Cells, mucha gente llegó al juego y al momento de encontrarse con la zona de Shovel Knight y conseguir el cetro del rey, también algunos se encontraron con la pala. Y muchos han venido a mí a decirme que no agarraron la pala y ahora ya no les sale esa sala de lore otra vez para conseguirla o que igual la agarraron pero ya no les sale en sus partidas. Aquí hay una confusión grande, y es que la pala no es parte del crossover con Shovel Knight. El cetro del rey sí que es parte del crossover, pero la pala no. La pala ya va siendo parte del juego desde sus inicios prácticamente, hace años, solo que lo ponen en esa zona de lore del crossover como un guiño, obviamente, porque es una pala. Entonces, ¿cómo se consigue? El plano de la pala la conseguimos de estos enemigos que salen en cementerio. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like si no sabías esto sobre.